Bueno, mirá, mirá estas brevas, mirá mi mano y mirá estas brevas, gigantes, vamos a sacarlas y vamos a hacer algo muy rico con ellas. Y gocen almíbar, si bien ya teníamos un video en el canal a pedido de una persona no evidente, vamos a hacer uno en donde voy a ir explicando todos los pasos. Muy, muy simple. Acá tengo higos, estos higos son brevas, en realidad como verán son gigantes, pero no son tan jugosos, son un poco secos por dentro. Entonces vamos a hacerlos en almíbar, para cada kilo, acá tengo 3 kilos, por cada kilo vamos a poner 700 gramos de azúcar y agua. Le agregamos el azúcar por encima, cubrimos con agua hasta tapar el último de los higos. Los vamos a tapar y a llevar a fuego, mínimo mínimo, hasta que se transparenten las cáscaras de los higos y el almíbar bastante denso. Los vamos bajando de vez en cuando, ya se empieza a transparentar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es apagarlo. Llevó unas 6 horas de cocción, fuego muy muy lento. Los voy a dejar enfriar acá en la olla. Los vamos a enfrascar, los frascos bien lavados, les poner alcohol antes. Los podés también poner en algún recipiente de esos de plástico, si los van a consumir enseguida. Estos son un poquitito grandes, así que hay que ir acomodándolos. Tapamos. Si los querés esterilizar, los pones en una olla durante 20 minutos a hervir. Una vez que hierven, apagás, los dejas enfriar dentro de la olla y los guardás. Te duran un año. Los vamos a probar y ya les voy a decir cómo quedaron. Espero que lo disfrutes, tanto como yo, que lo hagas. Si tenés posibilidades de tener higos y si por ahí no tenés higuera pero podés comprarlos, no dejes de hacerlos. Bueno, muy bien. Si te gustó esta receta, le das like a la publicación. Si todavía no te suscribiste, suscríbete. Y es de ya, gracias a todos. Gracias.